¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Elmerrappengames. Mi nombre es Antonio. En el día de hoy estamos haciendo una grabación más del Cuarto Verde y estamos presentando a nuestra invitada número 4 en el canal, pero antes de presentarla le vamos a dar la bienvenida a mi carnalito 5 C.R.A. ¿Qué tal gente? Buenas tardes, tardes de podcast, ya se la saben, en el Cuarto Verde con un montón de contenido todo el tiempo. Espérame, espérame, dejé digo tu nombre otra vez, tengo aquí un chinchillo acá. A ver, a ver, a ver, que se escuche bien, que se escuche bien. Una vez más estoy presentando, dándole una cálida bienvenida a mi carnalito 5 C.R.A. Bravo, bravo gente. Gracias gente, gracias. Se les agradece. No se paren de los asientos, por favor, tomen asiento. No es cierto, es que perdón, debo de jugar con los botoncitos. Debo de jugar con los botoncitos. Tenemos juguetes nuevos. Sí, eso sí, bro. Este, bueno, ¿no? Pues como iba diciendo, pues bien contentos, bien contentos de estar una vez más aquí en otra, en otra buena charla, compartiendo unos alcoholes, unos humos como siempre, pero esta vez es una, como lo acabas de decir, es una ocasión súper especial, ya que compartiremos el micrófono con mi jefita y te gané, te gané, te gané. A ver, otra vez. Tú querías presentarla, pero pues te gané. A ver si le dije, mamá, le dije antes de empezar, vamos a ver, vamos a echar un volado a ver quién la presente. Y sale este vato, presenta. Ma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hijos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves el empezar del podcast? Y tú sabes, desde el inicio hay que empezarnos con, a reírnos para que esto pinte bien, porque si empezamos con que estamos nerviosos y ahí con cositas, sentimos como que no vamos a, no, no va a estar del todo bien. Sí, no vamos a rendir como siempre, ¿no? Ya ves, ya ves, antes de empezar lo, 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 lo tuve que practicar el intro y eso porque se me lengua trama, mamá, cada vez. Ya, yo sé, bueno, conmigo no hay problema, ya te conozco. Pues antes que sigamos, vamos a decir salud aquí para la banda que nos está escuchando. Mi mamá, ¿qué tomas? Agüita. Agüita, ok. H2O, ¿no? Pero pues, ayúdanos a decir, sí, ayúdanos a decir salud a la cuenta, tres, una, dos, tres. Salud. Ya ves, no sabemos contar. Salud. Bueno, pero, pues sí, como decía, se me hace bien chido y estuve pensando y de tanto que pensé en que iba a venir mi mamá, la neta pensé en temas y creo que hay una variedad de temas para platicar con mi mamá, pero antes de que nos metamos de lleno a la plática, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Y para ver si también igual que como ella es una tradición, que nos cuente mi mamá a qué se dedica y... Sí, sí, claro. A qué es lo que hace durante... Es una tradición y es una pregunta requerida antes de empezar todo, ¿no? ¿A qué te dedicas, mami? Bueno, pues, primeramente soy mamá de estos locos. Más que nada para empezar. Más que nada para empezar. Es un trabajo suficiente. Siempre, siempre les he preguntado y les he dicho que no sé quién está más loco, o si ellos... Si ustedes soy yo. Por seguir nuestras locuras. Y bueno, ahora este... Quise conocer el cuarto verde porque también oía que decían del cuarto verde, pero pues es diferente estar aquí. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, pues, para no mover la pregunta, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy caregiver. Trabajo en una compañía, este... Y tengo dos pacientes. Cuido a un señor y a un niño. Ok. Hace para el mismo contexto, hace el mismo trabajo que hace tu esposa, Cinco. Trabajo, mi esposa y nuestro cuñado Willy, que también ya... Y Maeli. Y mi hermana también, que ya... Todos se dedican a eso, pero excepto Maeli, que no nos ha aceptado la invitación aquí al cuarto verde. Estaba muy ocupada y abriendo un paréntesis bien grande, no es de que no haya querido venir, es de que la neta en su agenda estuvo un poco apretada, dijo, ¿saben qué? Porque esa hora la voy a ocupar por otra cosa y voy a estar enferma, ¿no? Sí. Dijo, Le... Me va a doler el labio. Sí, sí, Le... Acuérdese que los oye, ¿eh? A Ma, a Ma le dijimos, le dijimos, hey, pues estamos haciendo este proyecto del cuarto verde, pues ya ves, ya fue, ya fue Willy, pues se la pasó chido y pues queremos invitar acá a este, a Brenda y también a Mayra y pues tú deberías de ir y le hace, no, es que creo me estoy sintiendo mal y que así yo que le digo, órale, no, pues está bien. Bueno, tuvo su excusa. Pero, pero, pues, Maeli, no te he dicho cuándo. No, pero es que el día que me digas me voy a enfermar. Bueno, era un, ahí un mega paréntesis para... Saluditos, Maeli. Te quiero mucho, hermana. Ya le dije que cuando guste, aquí vamos a estar. Ah, no, ¿sabes por qué no vino? Porque se está preparando el temón, entonces aún no lo acababa. A ella nunca le gusta llegar a la escuela sin el, sin la tarea bien hecha. Sin su libretita. Bien hecha. Sin la cartulina. Con todo el programa. Pues, Ma, antes de que, de que, de que, de que entremos de lleno bien, bien a la plática, pues ya, ya nos dijiste que pues, eh, nuestras locuras, ¿verdad? Y que es, pues sí, que compártenos un poquito más de todo eso, ¿qué piensas de esta? O sea, donde igual es un proyecto que pues, no, no lo pensamos en realidad mucho. Nada más fue un, un decir, lo hacemos y... Coméntale lo que, lo que me estabas contando antes de empezar a grabar, ¿no? Bueno. De lo que te estaban preguntando. Oh, sí. Porque, porque para hacerte honesto, sorry, Ma, antes de que empieces, un paréntesis. Cada vez que yo subo a Facebook o a cualquier red social para darle, mi mamá me sigue y pues ella le da, le da el retweet, le da el share, le da el like y pues la verdad, muchísimas gracias, Ma, porque pues, este... Del otro día se puso problemas que me dio tanta risa. Oh, sí. Me dio risa. Con una video reacción. Ajá. Y leí, y está, sorpréndeme, sorpréndeme. Y cuando casi se las pusieron enfrente, estaban unos ojones. Ya ves, no pidas cosas. Y entonces, entonces yo le dije, tú pediste que te sorprendieran y mira, le dice, me van a regañar, ahora sí me van a regañar. Le dije, pues, sí. Sí, es que hice una video reacción, un videoclip de, de una canción de un cantante argentino y no, bro, tenía unas muchachas ahí casi... Las modelos aquí, así se... Y yo así, en la video reacción y fue el, y pues era la primera vez que la veía, ¿no? Así me quedé así como de, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué? Porque se dedicó a hacer este, a hacer video reacciones también porque hacíamos, hacemos unas juntos y unas él, y unas él solo y, pero las, las que él hace, hace de una música pues que, que está muy, 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 muy de moda y, y ahí los, y sí, sí le está yendo bien más o menos. Pues sí, hasta mi mamá me dijo, me dijo eso, que, que había visto algo de, de ustedes y ella también me preguntó que, ¿qué estaban haciendo? Y también Estela y bueno, otras así me dijeron. Sí, eso es lo que me había comentado. ¿Qué, qué hace Toño? ¿O qué, qué está haciendo? ¿Está, es DJ o qué es? Le dije, pues en sí no sé qué es, pero ya ves cómo están de locos. Le dije, él con Hernán empezaron a hacer algo y, pues, que lo hagan, si les gusta, que, que lo hagan. Eso es lo que yo les contesté. Pues ya tomando ese, ese punto, que ese, ese, ese comentario parte de, de algo que tiene que ver con las redes sociales, este, fue una pregunta que también le hicimos, tú, cuál es, cuál es tu opinión, cuál es tu opinión, cuál es tu punto de vista acerca de las redes sociales, de cualquier tipo de red social, ya sea, pues, a, pues, a Facebook y todas las, todas las que hay, todas las que, las que conoces. Ajá. Bueno, mira, pues, yo creo que la tecnología es muy buena, sorprendente, a mí me sorprende muchísimo, me divierte a veces mucho ver cosas, oír cosas, recordar cosas que vienen como, sacadas del tiempo y del espacio, ¿no? Porque, pues, es bonito recordarlas. Y yo creo que es bueno, porque, pues, la tecnología ha sido algo bueno, que yo creo que si uno lo sabe utilizar, pues, puedes sacar provecho de, de eso, y ahora todo lo encuentras en, en internet, todo lo encuentras en, pues, sí, en, en línea. En línea, puedes comprar lo que quieras, puedes ver lo que quieras, puedes ver lo que significan todo. Todo. Sí. Lo, yo todavía no sé nada de eso, porque yo estoy peleada con la tecnología, porque no sé, pero, ah, para las personas que lo usan, como ustedes, que están entusiasmados con este rollo, pues, me parece bueno, divertido. Bueno, porque te diré que, a pesar de que tú puedas pensar que estamos como muy metidos en toda esa onda de las redes sociales, yo, la verdad, nada más de cuentas, nada más tengo mi Facebook y el Twitch que hice fue para seguir a Toño, porque si me late los juegos que, en los que él juega, porque la verdad, los juegos que él está jugando ahorita, dijeras tú, son, son nuevos de, en, en todo el sentido, o sea, son, son, ya no es un muñequito brincando, agarrando moneditas, ni rodando, ni nada, ya es, ya es casi, casi que tú te sientes en el videojuego y si ves que el soldado que va, que va disparando ni siquiera se ve, nada más se ve todo el paisaje y se ve así, bien chido, entonces me gusta verlo, por eso me abrí mi, mi cuenta, pero es el único que sigo y luego, pues de ahí otras, pues. Pues a mí me tienen que enseñar cómo tengo que seguirlo, porque a veces ni lo veo, a veces no sé, pero pues. No, es que ese es, esa es una, es una cuenta especial. Diferente. Ajá, no es como un Facebook, porque yo también hago transmisiones en Facebook, pero no, este, no son muy seguido como en el canal que tengo, porque en ese canal ya tengo, según yo, también los suscriptores más de lo requerido, so, este, y en eso debes de hacer como un programa de, de pasos y tienes que, que, que llegar a un cierto número de suscriptores primero, después a una cierta, este, número de horas que te están viendo, horas a la semana, es casi, casi como un trabajo, mamá, la verdad. So, y también, el, la, la, este, el porcentaje de, de vistas por el tiempo que estás en, en vivo o algo así. Pues tienes que ponerle varias horas, pues, a esa onda. Sí, sí. Y él nada más como, por ejemplo, pues igual a veces lo hace después del trabajo o unas, o antes de irse a dormir. Bueno, pero también lo he visto algunas veces como a las dos de la mañana y que está en línea, ¿eh? Ya lo he escuchado. Ándale. O bueno, Toña, también pon atención a eso y también igual. Bueno, pero que aproveche ahorita. Ándale, sí. Que aproveche ahorita. Aproveche ahorita que puedes. Yo, como le dije, la, como, como le dije, o como dije en el podcast pasado, yo con respecto a lo de las redes sociales, pienso que las redes sociales son como la droga, que son muy buenas, pero no para todas las personas. Sí. Porque, o sea, pues, la verdad, o sea, quizás dicen que las drogas no son, no son malas, más bien son muy buenas, por eso todos las queremos quizás en el, desde un cierto punto de vista o las ocupamos, ya sea de cualquier tipo de, de droga, ya sea un medicamento o de, de, de cual, de cualquier forma están, pienso que todos, ahorita en la actualidad casi todos, todas las personas usamos un, un, algún tipo de, de droga, ya que, ya sea, ya sea que, que, que la, que te la receta un doctor, que la consigas en la calle o como sea, ya que nos estamos entrando en ese tema, ¿cuál es tu punto de vista hacia todo ese, el mundo de, que ahorita se está haciendo, no muy normal, pero como que la gente más que nada con lo, o para mí lo que me preocupa con lo de las pastillas que se está haciendo, dicen que los índices de, de drogadictos de, que usaban metanfetamina, heroína y, y cocaína ya bajó un poco, pero que ocupan ahora pastillas, no sé que, en realidad, qué tipo de pastillas son medicamentos, o sea, subió. Sí, pero yo es un medicamento, que te lo dan en una farmacia, ¿no? Sí, sí, claro, ya es con receta, ya no es que lo consigues en la, en la calle como, ¿qué piensas sobre eso? La metanfetamina y la cocaína. Bueno, mira, yo, yo no tengo mucha experiencia en eso, absolutamente, se puede decir que en nada, pero tuve una, vi una mala experiencia que pasó con una persona, un compañero del trabajo, entonces, yo creo que, bueno, pienso que los vicios, son vicios, ¿no? O sea, ese es su. Valga la redundancia, ¿no? Son vicios, ¿no? Hay veces, pero hay veces que cuando el vicio te controla, pues allí pienso que ese es el problema, porque eso pasó con, con mi compañero de trabajo, o sea, no sé cuándo, desde cuándo, ni nada. No, pero espérame, espérame, hay que poner aquí más o menos en contexto, esto igual a lo mejor, aparte de que queremos saber qué le pasó, esto no fue aquí, ¿verdad? Esto fue. Sí, aquí. Oh, sí, es esto. Con, con, con un compañero en Caregiver. Oh, wow. Y yo pienso que perdió su trabajo, sí. Ok, gente, bueno, bueno, quería poner en contexto porque me imaginé que mi mamá. Yo pensé que en California, ¿no? No, aquí. Bueno, para que vean que, que somos discretos, es algo que, pues, no es algo fácil de, no es algo que vas a estar contando, ¿verdad? No es algo que vas a estar publicando, ni mucho menos. Sí, 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 porque no se debe. Pero, pero, pero yo pienso que era un muchacho que tenía todo el futuro, todo el porvenir, era un buen Caregiver, este, era muy amable y, y perdió el trabajo, porque, porque algo hizo, algo pasó, y pues le hablaron al estado, y todo eso, a mí cuando nada más nos mandaron un email y nos dijeron que, yo me quedé sorprendidísima, porque la verdad, no podía creer, no podía creer, pero entiendo, o sea, no, no me ciego, ay no, él no pudo haber sido, pues claro que fue porque él destruyó las ventanas, destruyó, andaba como loco queriendo destruir la cocina del trabajo, en su hora de trabajo, y después salieron a relucir cosas como de que, en lugar del de darle la medicina a la paciente, se la tomaba, y pues, puede ser, o sea, puede ser, y, y algo le pasó a ese chavo, que pues lo perdió todo. Y yo sé, y nada más eso fue de repente, ¿no? Tú todavía lo conociste cuando estaba chido. Sí, 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 yo, esta persona se había movido de otro estado, estaba trabajando, tuvimos varios meses trabajando juntos, y pues para mí, te digo, era una buena persona, con un buen trabajo, todo normal, y te digo, cuando yo recibí ese email de que él estaba afuera, y todo lo que había pasado, y me tocó llegar después de su turno, y mirar lo que él destruyó, o lo que él hizo. No lo podías creer. Por eso te digo, o sea, yo creo que ese es el punto de todo, yo creo que nada es malo, lo, lo malo es de que a veces las cosas, nosotros no sabemos controlarlas, y ellos nos, los controlan a nosotros hasta ese punto, de hacernos perder parte de tu vida. O sea, yo sé que él, pues, sigue viviendo, y lo que sea, pero, digo, ¿qué necesidad hay de a veces de, de acarrearse problemas? Sí, pues como dices, eso, eso es lo que ustedes hacen, no es algo fácil, así que, como que, como que vas a un McDonald's y aplicas, y ya te dan el trabajo, ¿no? Debes de hacer un estudio, debes de ir a unas clases, te deben de hacer un examen para ver si tú sabes hacer el trabajo, si estás, si tienes la habilidad para hacer el, el, lo, en lo que vas a trabajar, o así, o no es nada más un trabajo regular, o ese vato así por, 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 por tomarse una pastilla, este, arruinó una carrera que, que a lo mejor le pudo haber, quieras o no, a lo mejor la mejor de su vida se pudo, porque, pues, porque después de ahí ya no puedes trabajar en ningún lado, ¿verdad, dama? No, porque es con el estado. Sí, ya ves, bro. O sea, es por eso como que sí, pues, o sea, yo lamente, lamente mucho eso. Ahora sí va a tener que ir a un McDonald's. Sí. Y bueno, el problema es de que también vas a un McDonald's o vas a cualquier otro trabajo y te preguntan si has tenido algún antecedente de cualquier índole o con la policía o con, con todo eso. Y si no, si no lo haces, digo, tienes que decir lo que pasó. ¿Y qué necesidad hay de eso? Sí. Mike, como por ejemplo, tú crees, ya que estamos en ese tema, tú crees que cuando una persona está teniendo problemas de, de adicción y que la persona busca, este, como sanarse o, o recuperarse de ese tipo de adicción y busca ayuda en lo que es la iglesia, ¿tú qué crees que en realidad es lo que le ayuda? La verdad, siendo abiertos en ese tema, ¿crees que le ayuda el que pone el estado de su mente lo pone en que va a estar ahí en la iglesia y que va a escuchar puras cosas buenas y que sienta algo chido y que eso le haga cambiar su adicción o crees que Dios dice, ¿sabes qué? Este, este bro ya vino varias veces a la iglesia, le voy a mandar aquí un poder para que ya no, ya no, ya no se, ya no se droga. ¿Cómo, cómo, tú cómo lo ves? No, la verdad es que a decir verdad como ahorita todo mundo piensa. Sí. Neta, así, así dan a entender. Bueno, yo creo que es muy mala idea creer eso, creer que que ir a la que yendo a la iglesia vas a dejar tus adicciones. Yo no creo que eso sea y pienso que es una mala idea, una mala idea pensar, no, no, no creo que sea mala idea buscar a Dios, pero el punto es que para buscar a Dios no necesitas ir a la iglesia, no necesitas que alguien te diga lo que tú tienes que hacer, eso es algo tuyo, algo personal, algo que tú tienes que racion, ¿cómo se dice? Racionar, no. Razonar. Razonar. O sea, tener una, un razonamiento propio de lo que tú estás haciendo porque yo no creo o yo no he conocido a personas que en verdad creo que como van a la iglesia y solamente como para ocultar o para cubrir que lo siguen haciendo. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo. Yo creo que como todo, ¿no? Es, es, es una voluntad propia el, el querer, el querer hacer lo que, lo que sea, ¿no? Si es, si es bueno o malo, es esa voluntad sin importar si eres, pues como le dicen ahorita ser cristiano, ser un, ser un creyente se podría decir, este, y que nada más eso te va a hacer, este, como cambiar la, como la forma instantánea de que ya te, este, te, te juntas con un grupo y que ya instantáneamente vas a hacer, hace, como. Cambiar. Ajá, ajá, como cambiar algo así, eso no es. Y yo creo que la gente que lo hacen lo está haciendo momentáneamente porque no creo que haya una convicción verdadera, no creo que haya una, algo cierto dentro de ti. Sí. Bueno, quizá es así como. Sí, como todo, ¿no? Si lo haces obligado no lo haces de, 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 de buena manera. Mira, como yo, la verdad de, de, de toda esa onda no es de que no crea ni nada, pero simplemente ocupo el, el ejemplo que tú me dabas siempre, ¿no? Que hay, que hay gente que, que puede y hace una manda, ¿no? Le llaman manda. Sí. Que hace una manda y dice, ¿sabes qué? No sé a quién. Sí, es una señora de pelo chinito, ¿no? Con. No, no. Amanda Miguel. Es esa Amanda Miguel. No sé, no sé a quién le dicen y sabes qué, pues. No sé a quién, a quién le hagan el juramento o lo que sea, pero dicen, ¿sabes qué? Por un, un año, un par de años no voy a tomar, no voy a probar una gota de alcohol, pero se acaba, se acaba el juramento y al día siguiente se ponen bien pedos y recuperan todo lo que no tomaron en ese, en ese tiempo, ¿no? O sea, y a eso no, no le encuentro ningún sentido porque, o sea, haces, o sea, en realidad por quién lo estás haciendo, nada más por cumplir eso o en verdad porque lo quieres ocupar eso para que te ayude a dejar de tomar, o sea, no, no, no sé, no le encuentro sentido al ver, como al querer dejar de hacer algo por. Por unos días. Por unos días, sí, la verdad, pues no, no le encuentro sentido. Ya. Sí, yo creo que, yo creo que si, si va a ser así, empezar con esos dos días y ya después, este, en realidad tomar ese, ese estilo de vida, ¿no? Y en verdad hacerlo así, como si no vas a, como, como ya ves cuando, como cuando no comen carne, si, si en ese, porque ya ves hasta los restaurantes. ¿Por qué no comen carne? Hasta los restaurantes ya cambian su menú. Pero ¿por qué no comen carne? Bueno, en la, en la cuaresma, hijo. En la cuaresma. No comen en la cuaresma. Acaba de pasar la cuaresma para la iglesia católica. Ok. Ajá. A ver, ponnos, ponnos, ponnos. Dinos, o sea, porque si, si todo el tiempo he escuchado de que, oh, es Semana Santa, no come, no comemos carne, tenemos que comer pescado o alguna otra cosa. Bueno, no te voy a poder explicar. En verdad. A ciencia cierta. Ajá. Porque yo nunca lo hice, o sea, yo no conozco. Ok. De eso. Pero lo único que sé es que hacen una especie como de, cuentan como cuarenta días, no sé a partir de cuándo, o de a qué fecha, pero se supone que es más de un mes, este, que, que en eso, en esos cuarenta días, ah, pues se dedican, aparte de rezar y todo eso, los miércoles de ceniza, los. Es cuando le ponen la cruz en la, en la frente. Ajá, ajá. Y, y es cuando hacen que después al final, se supone que esos cuarenta días son, lo asemejan a los cuarenta días que el señor Jesús ayunó. Ok. Eso es una parte que está dentro de la Biblia. Eso por eso no comen carne, para tratar de. Porque se supone que es como, todavía en México se cree eso, cuando hay un velorio, o una persona enferma, o que agonizó, o cuando, no comen carne. Porque sienten como si se estuvieran comiendo a la persona, algo así. O sea, es ilógico, pero, como, bueno, se podría, nosotros podríamos decir lo que es ilógico. Me voy a escuchar bien gacho, pero es como el meme, creencia de gente pendeja. Así dijo la del meme, no fue, no soy yo, fue el meme. Bueno, pues te digo, puede, puede, puede oírse así, pueden, pueden sentirse ofendido la gente que, que creen eso, o que lo, que lo hace, ¿verdad? Pero, pues es cuando lo hacen, o sea, no comen carne, ciertos días, no, no todos los días, creo que solo los viernes y los miércoles. Fíjate, ma, que hablando de quienes creen y quienes no creen, yo pienso que ahorita hay muy pocos de los que en verdad creen en lo que es la religión, ya sea cualquier tipo, hay muy pocos de los que creen y, y otro por ciento de los que conforman a esas iglesias o lo que sea, yo pienso que es nada más es gente que va como para sentirse que están, como tú dijiste, para sentirse que están haciendo algo chido, para sentirse que, oh, en algún momento va a llegar el fin y siento que el ir a la iglesia y orar me está haciendo, no sé, como que, es que desde, desde niños, ¿no? Decían que debes de apartar tu lugar. ¿En la iglesia? No, debes de apartar tu lugar en el reino de los cielos y, y apartando tu lugar en el reino de los cielos, pues te dicen, no, pues para que lo, lo apartes, necesitas venir a la iglesia, necesitas portarte bien, necesitas. Tener buenas obras. Hacer esto, hacer lo otro. Ajá. Pues, es, eso debería de ser parte de un credo, o sea, eso deberíamos de, de creerlo, de creerlo, no solo creerlo, a hacerlo. Ajá, a hacerlo. Ajá. Pero pienso que va más allá del, del, por querer ganarte un, un puesto, lo deberíamos de, o un espacio en el cielo, deberíamos de pensar lo que debemos de, de hacer todas esas cosas para ser un mejor, un, un buen humano, ¿no? Porque en realidad nos morimos y pues nadie, nadie nos puede decir si en verdad. Bueno, por lo menos en eso coincidimos, o sea, pensamos bien. Sí. Bueno, pensamos igual se puede decir porque yo he visto. Pero no la choquen tampoco, no la choquen, no la choquen. Bueno. Porque mira, hay, hay, hay gente que se preocupa por, por ir al cielo o por guardar su espacio en el cielo, pero mientras no vive su vida. Sí. Sí. No vive con su familia, no vive, no disfruta la vida, no vive. Y, y nosotros hemos tenido experiencias conociendo a personas que piensan así. Sí. Sí. Que, o sea, que no bailan, que no van al cine, que no tienen una vida social porque creen que es malo. Es malo tener una vida social. Creen que su, pues que están dedicados a servir a Dios o que si son cristianos solo van a la iglesia y trabajan. O a veces ni trabajan porque solo van a la iglesia. Había esa, había esa historia que siempre, que siempre cuando estamos hablando de algo así, entre llaves, entre el cotorreo, cuando estamos cenando o algo así, de esa señora que, que vivía con nosotros cuando vivíamos en California, al lado de nosotros en el apartamento en Los Ángeles, brother. Esa señora era, era súper dedicada a lo que ella creía, pero era exageradamente que llegaba al punto que ella creo que ni trabajaba. Creo que terminó en la calle, durmiendo en su carro. Sí, por, por, por su misma creencia de que ella pensaba que él, decía ella que el señor ya va a llegar y me va a encontrar en una tontera de esas del, del mundo, le decía a ella, ¿verdad? En una tontera del mundo. ¿Cuál señor? ¿Dios? Ajá, ajá. Sí, yo me imaginaba al señor de la renta, ¿verdad? Él iba a correr. No, no, pero, pero ella decía eso, brother, y ella en, en, hasta el último momento en el que ella se salió del apartamento porque al, porque al último, este. La corrieron. La corrieron, brother. Sí, sí llegó el señor de la renta y la corrió. Y este, y pues hasta ese día, ella seguía. Ella sí no era novia del Don Botija. La sacaron. La sacaron. Sí, so, 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 esa señora y vi, y lo vimos de, de primera persona, brother. Esa señora, sí, la verdad, mi mamá una vez escuchó lamentos en, en el apartamento y me dijo, y me dijo, hey, Toño, ve a ver. Lamento así como de llorando. Ajá, sí, como de. Como llorando, pero intenso, bro. Como lamento así como de desgarrándose, así de. Llorando como alaridos, como quejidos, no sabía. Sí, bro. Y mi mamá me dijo, hey, ve a ver. Y yo le dije, mamá, ¿cómo voy a ir a ver? Yo no quiero ir a ver eso. Y, y, pero mi mamá por lo mismo nada más para ver si estaba bien o si se había caído o algo así, porque ya era una, no era una señora joven. Ya era una señora media. Pues en ese tiempo yo creo que ya era cuarenta y tantos, ¿no? Sí. O a lo mejor. ¿Neta? Sí, no era, no era grande de edad. No, pero de verdad tenía tampoco. Sí. Estaba bien joven. Estaba joven, según era una diseñadora. Yo me acordaba que estaba más, más grande. No, no, no. No, era huevona, la verdad, no, no era tanto de creencia. Era más de que no le gustaba hacer nada. Sí. Pues ella dice que se la pasaba orando todos los días, todas las noches, hincada, que por eso le salieron problemas en sus rodillas y que le salieron úlceras por. Por ayunar. Por ayunar y todo eso. Y eso es una creencia. Y te digo, yo como le, yo le dije a Toño porque no la conocíamos. Nosotros sabemos que vivía allí una persona, pero no la conocíamos. Pero yo oí que estaba enferma y bueno, dije, ay, bueno, pues si vivimos aquí, pues que nos cuesta ofrecerle. Un caldito acá, un caldito de pollo, y ¿sabes qué? Que la señora sí me lo recibió y muy contenta. Y allí fue donde la primer vez que yo la conocí. Y ella dijo que Dios me había mandado, que porque ella estaba bien mal y que hasta me veía, dijo que una aura, ¿no? En la cabeza. Que porque, este, bueno, agradecidísima. Ya casi que me quería besar las manos y todo. Y mi mamá cerró la puerta. Ajá. Uy, ese reflejo del sol, señora. Y ya le dije, le dije, bueno, pues, este, no le puse limón, aquí está el limón y le traje cebolla, yo no sé, pero. Mi mamá le dice todo eso y le hace vuelta el limón, ¿eh? Sí, lo decía. Pues es que la verdad, yo ya me quería regresar a la casa, aparte de que. No, porque la señora empezó a hablar, te empezó a hablar, ¿ve no? Sí, sí, sí. Pues te digo así como. Pues yo la verdad, la, la neta, yo nada más veía las. Tú viste varias veces. Sí, pues me tocó muchas veces, pero a mí ni siquiera me volteaba a ver, la verdad, conmigo pasaba y como se veía el monstruo. Se te 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 veía el monstruo. Pues yo la verdad ni. Bueno, a ti te veía el monstruo. Bien negra. Bien negra, Laura bien negra, en la sombra bien negra. Yo la verdad ni siquiera. Con cuernos. Pues nada más la, pues veía que se entraba y salía de su casa, pero nunca le hablé ni nada. Y no era por, por respetuoso, nada más que yo hasta pensé que ni hablaba porque siempre iba viendo para el piso como si fuera. No. Como con los manos en el pecho. Por eso te digo, es que esas personas están equivocadas, están mal. No, no, no está viviendo, no está luchando. Yo salía, a veces ya ves, salíamos a echarme un cigarrito y ya ves porque estaba la. El balcón. En la parte de atrás. Lo peor de todo, a echarse un cigarrito. Pues cómo querías que te volteara. Estaba ya ves el parking y estaban las escaleras, estaba el balcóncito. Le decía el Toño, no, pues vamos allá afuera. Pues denle gracias a que nunca los acusó conmigo. No sé por qué me volteaba a ver mal. No sé por qué hasta echaba a donir. Ni entiendo por qué yo nada más armaba aquí el despapaya y ahí en las escaleras. Ponía música. Ajá, y con las guamas acá y. No, no, no. Pero, pero brother, como a lo que vamos, ya ves, esa señora dice que es religiosa, pero también estaba viviendo ahí casi, casi cincuenta por ciento gratis, brother. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era, porque ella iba a la iglesia, porque nosotros vivíamos en un apartamento. Vamos a decir, en un apartamento clandestino, en un apartamento clandestino, porque era una iglesia, era un edificio de dos pisos. En la parte de abajo era una iglesia. Era la iglesia. Y esa iglesia no nada más era de una sola congregación. Diferentes congregaciones la rentaban. Órale, eso era un salón de reuniones, no era necesariamente iglesia. Ajá. Era un salón de reuniones y la rentaban, órale. Sí, pero, pero, sí, brother, pero, pero, pero todas las reuniones eran, eran religiosas. Sí, sí. Pero, pero no necesariamente era una iglesia. Sí, sí, nada más era una iglesia. Ajá, no era un edificio y que dijera de la iglesia, no. Ajá. Nosotros vivíamos en unas, en, en unas oficinas que habían construido arriba. Órale. So, so, esa señora se quedó con una de las oficinas más chicas, me imagino, de ahí. Pero pienso que en su momento a lo mejor esas oficinas, eso estaba bonito, ¿no? Porque la neta, como lo hicieron. Oh, sí, es que estaban. Pues es que estaban. Bien granos. El cuarto estaba muy grande. Enormes. Ya ves la, el, los cuartos estaban bien grandes, la sala estaba muy amplia. Enorme. Ajá. Y estaban en un bulevar muy, muy bonito. Pues en el principal, igual, o sea, en uno de los, en la Venice. No, en la Washington. La neta, yo pienso que estaban demasiado, estaban muy, muy bonitas, ¿saben por qué? Lo que las hacía ver muy bonitas, que en la esquina de la parte de abajo de la calle vendían tacos. Ah, lo que más te gustaba. No, la neta, no, les quedó todo perfecto, incluso la, 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 la doñita de los tacos, güey. Un saludo. Tenías que salir con los tacos. Un saludo, un saludo para toda la banda que, que se dedica a lo de los tacos. Quizás, este, próximamente vamos a estar, este, solicitando su ayuda. Servicio. A sus servicios. Servicio a domicilio. Sí, brother, so, so yo, so, so lo que estaba diciendo de esa señora, esa señora estaba viviendo ahí casi cincuenta por ciento gratis, bro, porque ella iba a, 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 a la congregación. Pertenecía. Este, pertenecía a eso. So, el pastor, el, el dueño del edificio le hacía favor a ella de rentarle ese lugar. So, tú te imaginas, brother, si, pues me imagino que el don no le cobraba súper. Caro. Súper caro, pero pues le cobraba y a lo mejor no le cobraba lo suficiente, pero ella sentía que era una ayuda. Pero al final de Milaris ni nada, o qué, la doña, o qué. No, creo que. Que yo sepa, no. Era, ella es de Argentina, Venezuela. No sé. De otro. Ya, pero era de, de. Y tenía su oficio porque era diseñadora de interiores. Oh, ya. Eso sí me acuerdo que mencionaron que en, tenía su, su, el interior de su casa bien, o del apartamento bien chido, ¿no? Ajá, sí, sí, bien bonito. Sí, bien bonito. Así como estilo virreinato, así como con cositas y cositas colgantes. Cortinas acá colgando y tan pedo, bro. Sí, sí, bien bonito. So, la señora tenía un, tenía su oficina o su apartamento en el momento, estaba bonito, brother. Pero al final del día, y ahí se ve su creencia y su tipo de, de como de. De. Ideología. De de. De decir qué tan importante es en lo que ella cree. Porque se terminó peleando con el señor que tiene ahí. Y al final del día, ella le empezó a decir que él era el diablo, brother. Porque. ¿Con cuál señor? Pues con el dueño. Con el dueño. O el pastor. Con el dueño. Con el que rentaba ahí. Sí, al final del día ya no era un buen hombre. Ya fue el diablo porque le empezó a cobrar. Porque a nosotros nos dijo que por qué no, nosotros no íbamos allá a la iglesia. Yo le dije que por qué nosotros íbamos a otro lado. Y ella dijo, no, que era la mejor iglesia, que todos eran bien buenos, como siempre, ¿no? Que dices. Sí, pues echando. Sí. Y y después, no, que eran del diablo, que Dios le había dicho a ella que eran no sé qué. Bueno, bien rara esa señora. Yo lo único que sí le dije a los, pues a a Toño y a Maely, ¿saben qué? No le hagan caso, porque esas personas no están bien, o sea, no están bien. No están bien porque un día se puso a discutir, bueno, a preguntarle a Maely por eso, porque no íbamos a la iglesia y todo eso. Ah. Inclusive le dijo que por qué hacíamos tanta comida. Preguntas incómodas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos tanta comida? Y Maely le dijo, no, no es tanta comida, es nada más para nosotros. Y dice que le dijo que también la glotonería era pecado. Así dijo. O sea, que comer, hacer comida era un pecado. Ajá. Así para. Así como de dañar. Y le dijo, le dijo a Maely que ella por eso no cocinaba, porque no quería que nuestro Dios llegara y la encontrara en esas babadas. Entonces fue cuando Maely me dijo, mamá, yo ya no le voy a ofrecer ni un taco a esa señora, porque ahora de que tú le diste el caldo, ahora ya siempre viene. Dijo, pero dijo que también la glotonería es pecado. Porque me preguntó que por qué estamos haciendo mucha comida. No manches. Le dije, nosotros siempre hacemos una sopita, una ensalada o un guisado. Siempre. Y dijo, oh, porque eso es demasiado. Yo veo que estás cocina y cocina. Eso también no es bueno. Es la glotonería, dice la Biblia que es pecado. Ajá. Por eso, por eso ya todos los productos son gluten free, gente, ¿eh? Por la glotonería. La glotonería. Claro, cómetelo y no es pecado, ¿eh? Entonces te lo puedes comer y no hay bronca. No, no es cierto. Pero pues dejando este tema atrás, brother, este, ¿tienes algún otro, a lo mejor otro punto que tengas ahí escrito o algo así? O ya era todo lo que traías en el morral de preguntitas. No, pues en realidad no tenía muchas, este, muchas preguntas. Nada más sí le quería, como este era un, un, un tema muy bueno que quería abordar con mi mamá. No tanto de, hablando ciertamente de lo que es la religión, pero sí, ¿cuáles son sus? Sus puntos de vista. Sus puntos de vista ante todo eso. Porque pues, pues igual pienso que está bien, está bien creer y respeto a todos los que, los que creen en lo que quieran creer, pero sí el, el fanatismo y los idólatras y toda esa, esa onda, sí siento que. Es otro tema. Hay gente que sí, hay gente que se desborda, la verdad, o sea, como una, una persona que, que conozco dijo que, que ya no va a trabajar, quién sabe qué día hasta cierta hora, que porque, para, para. Dedicarlo a Dios. No, 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 para agradecerle a Dios, va a ir a un, a una reunión, quién sabe a cuál hora, y pues, o sea, en realidad, yo no creo que Dios nos haya hecho para que lo agrade, ¿no? Porque, o sea, pues, o sea, no, no creo que, ni mucho menos creo, él es tan grande que ni siquiera nos creó para que lo alabáramos, la verdad. El, 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 siento que fue, que sí, no, 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 nos creó. Cinco cerrea, danos tu punto de vista, por favor. Pero, pero no creo que nos haya creado como para que uno tenga que, que al, que alabarle para esperar todo de él. O sea, no, sí, o sea, él ya. Sí, 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 sí. Pues, aunque, aunque, aunque no lo hagamos, lo tenemos todo. Sí, 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 eso, eso es a lo que, o sea, pues, ya nos, nos dio la vida, pienso que, qué más le podemos pedir, ¿no? O sea, qué más, qué más, qué más le, sí, como lo dije una vez, si alguno de nosotros nos llegamos a enfermar, no es por que sea un castigo, es porque a nuestro cuerpo, como cualquier producto, como cualquier cosa, viene con su fallita, entonces tenemos que de alguna u otra forma enfermarnos, ¿no? Y también ya ves como dicen que él sabe hasta lo que vas a decir antes de que lo digas y eso a lo mejor sabe cómo vas a ser antes de que lo seas. O sea, a lo mejor él sabe si vas a ser bueno o malo y te da la verdad del beneficio de la duda y te dice, te doy la oportunidad de que cambies tu destino y que lo hagas diferente y que tú mismo lo hagas y por esa misma voluntad de la misma en la que hablábamos al principio de la que te hace perder y tener tu trabajo, es la misma la que te hace ser una buena o una mala persona, ¿no? Porque pues él ya sabe de, desde, desde que tu mamá te tiene en el estómago, a lo mejor ya hasta sabe tu, tu destino o algo así y si, y sabe lo que, lo que, lo que tiene programado para ti y, 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 pero te da el beneficio de la duda aunque seas malo para tratar de cambiar y si también de, de ser malo te da esa oportunidad de, de que siga siendo así y a lo mejor, pero también te ponen esas travesías de, a donde puedes cambiar completamente de 180 grados tu vida por cualquier decisión que hagas, ¿no? también. Yo creo que sí, ¿no? Pero eso es un tema bien, es un tema bien, bien extenso, bien difícil. Muy confuso yo creo, todo lo que tiene que ver, yo creo que con religión, para mí es igual como que la política, siempre los he comparado mucho, siempre lo he dicho que es lo, porque se supone que tienen una misma ideología, pero, pero, no saben, cada quien tomamos de la vida lo que nos conviene. Sí, sí, claro. Y, porque así es, porque Dios nos ha dado a todos la oportunidad de tener todo, de ser iguales, claro, unos tenemos otras aptitudes, unas, unas virtudes que otros no las tienen, otros tienen más que los que estamos completitos, yo creo que eso es una diversidad tan increíble que también yo respeto mucho y que también por eso casi nunca lo menciono, ¿no? Porque yo creo que cuando también lo estás mencionando o lo estás como que le pierdes ese ser, esa autenticidad, esa verdad, esa, para, para mí es algo muy solemne como para estarlo mencionando, como tú decías, de las bendiciones. Eso es lo que iba a tocar ahorita, que apenas le estaba tocando a mi mamá, perdón, apenas le estaba, estaba tocando el tema a mi mamá. A mi mamá nunca le voy a decir que no le pegue a la mesa, así que, si hay ruidos, nunca le voy a decir que no le pegue a la mesa, así que, ah, ya, no, es que a todos, es que a todos amaban, siempre que atacaban, hey, no le peguen a la mesa. Sí, pero, sí, pero, es la jefa del pinche cuarto, güey, no, 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 ¿cuándo? No me dijeron porque para el, si alguna vez me invitan otra vez, la van a poner con protectores. Con soundpads, ¿no? Todo alrededor. Para que ya no se escuche así, te vamos a, te vamos a poner unas, unas gomitas en, en las puntas de los dedos. Ah, ok. Ya no se escuché, ¿se me fue la onda de que estaba hablando? De, mi mamá es, dio, ¿ya ves? Sorry, güey. A Iceheimer, a los tres, a los tres te nos olvidó. Oh, sí, ya, le estaba comentando a mi mamá que se puso muy de moda el, el decir, bendición, o decir, este, bendiciones para ustedes, bendiciones esto, bendecido día, o bendecido esto, bendecido. Pienso que ya lo hicieron tan comercial, ya hicieron tan comercial esa palabra que la verdad ya ni siquiera se. Está perdiendo. Sí, está perdiendo ese esencia. Ese valor, esa esencia. Sí, eso es algo, es algo bueno, ¿no? Que, porque antes, o cuando yo estaba niño, por lo menos, te decían, Dios te bendiga y sentías a lo mejor bonito, ¿no? Sentías. Era una frase que te cambiaba, ¿no? A lo mejor tú. Y es donde, tú pensabas en el momento, ¿verdad? Donde escuchabas más. Además, acuérdate que también no te ibas si no te decía Dios te bendiga, ¿no? Ándale, como, porque se sentía, pues, algo, algo bonito, algo bueno. Bueno, de que tanto dicen y eso de que lo, a cada rato creo que lo ando leyendo y hasta, digo, en realidad saben lo que están diciendo. Nada más porque se puso de moda esa palabra y que dicen bendiciones y bendiciones y bendiciones. Ya me cagaste, yo lo digo siempre en los comentarios de YouTube. Pues, trata de no decirlo, güey, porque la neta. No, pero, no, pero como dices, sí, ya es algo súper, 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 no sé, súper básico en nada más escribir, oh, bendiciones y sientes que estás mandando algo bueno, pero en realidad es algo que, como yo, antes tenía un contexto más. Como, por ejemplo, yo, yo sí puedo, si quiero decir algo como de, para mandarle buenas vibras, pues así, ¿no? Eh, buenas vibras, ¿no? Pero no digo, eh, buenas vibras y te, no lo puedo decir como bendiciones porque en realidad le puedo, puedo pensar en que le puedo mandar buenas vibras porque les, mis pensamientos van hacia la persona, pero no le mandas una bendición, güey, hay que ser, hay que ser realistas, o sea, no le mandas ni una bendición. No sabemos ni siquiera si vienen bendiciones de Dios, mucho menos van a venir bendiciones de la gente, o sea, hay que ser, hay que ser honestos en ese aspecto. Entonces, tú te pareces al tío Félix, el tío Félix, dice mi mamá que, que cuando mi abuelita llegaba, la señora García, Paula García llegaba y le decía, hey, Félix, te mandaron saludos, fulano te mandó saludos y así, y dice que él ponía su sombrero, así. Y, y, y como burlándose, ella, ella sentía como que era una burla, si allá vas a empezar con tus payasadas, y él le decía, oh, pues dámelo, todo lo que me mandaron, aquí, échamelo, lo quiero ver. Sí, no, a ver, a ver, a ver, no le puedes mandar, no le puedes mandar una bendición, bro. Pero pienso que ya estamos benditos del simple hecho de haber nacido, pues, quizás no todos corremos con la misma suerte, pero de tener, pues, unos, una jefa como la que nosotros tenemos, ya yo ahí me siento bien bendecido de que, pues, nunca nos dejó y siempre nos sacó adelante, adelante, y pues, nos fue muy, muy bien. Bien, pienso que, de ahí es donde conocí que el ser bendecido, ¿verdad? Pero algo más, el que te diga, este, le está yendo bien, está bendecido, no creo, a lo mejor le está yendo bien a la persona porque está esforzando, le está echando muchas ganas, está sudando, y, y, y por eso el, se ve el, el, el resultado, ¿no? De que le, de, de que le esté yendo bien, ese es el resultado porque se la está rifando, pero no creo que te esté yendo bien porque en realidad te estés bendito, no sé, a lo mejor es algo, es un punto de vista, a lo mejor un poquito, no sé, un poquito mal. Bueno, acuérdate lo que te dice tu compañero de trabajo, ¿qué eres ateo? ¿Qué eres ateo? Bueno, ma, ¿y usted es ateo o qué? Por algo te dicen los asustas. Pero no es de que, no, no, no es, pues, es que en realidad un ateo no cree en nada, solo cree en, en sí, incluso no puede creer ni en el amor, digamos, porque es algo, es un sentimiento que no se ve, solamente lo podemos decir, dicen, oh, pero tú te das cuenta cuando una persona te ama, ¿por qué? Dicen, porque hace cosas para ti, una persona que no te ama también puede hacer cosas para ti, nada más para hacerte creer que te ama. Exactamente. O sea, el, el amor igual también es un, es un sentimiento que en realidad si no está ahí, no, perdón, es un sentimiento que no lo puedes ver, no sabes si en verdad está ahí. Está ahí. O sea, pues, por eso dicen que todo se demuestra con la sensación. Los ateos no creen en nada, los ateos no creen en nada, yo sí, yo sí creo que hay un creador, que es el creador de todos y que es alguien supremo y por lo cual que es muy supremo, muy supremo a nosotros, no nos podemos ni siquiera imaginar cómo es, ni siquiera podemos pensar el, el, la inmensidad de su poder ni nada de eso. Yo a él, yo veo, yo siento y lo veo que existe por toda la naturaleza que está a mi alrededor, por tanto, a él otra vez estábamos haciendo, estábamos germinando unas plantitas con mi mamá, pues, sembramos las semillas y créeme, ya estoy esperando porque, para ver a que salgan y, o sea, y el, el ser humano puede hacer cualquier cosa, puede inventar todos esos aparatos con, con los que nosotros estamos grabando ahorita pero no puede hacer que una semilla se haga una plantita, entonces es ahí donde yo, yo sé que el poder de Dios está ahí, el poder de Dios, yo, 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 yo siempre me acuerdo cuando, cuando cuando te estremecías al oír el mar, cuando íbamos al mar. Sí. Y que me dijiste, ay, no, solo por esto, sé que hay poder en Dios. Y sí, cuando tú entiendes eso, entiendes todo. No. Como el, o el ver como el, bro, no, nunca te, el va y ven de la, del, de las aguas, es impresionante ver como el agua no deja de chocar en las rocas y te preguntas, pero ¿por qué? El agua en un vaso no se empieza a mover al menos de que tú lo agites. Sí, man. Sí, entonces, no sé, y ahí no es de que yo, la arena se estaba moviendo y el agua se estaba moviendo. No, nada más se movía el agua, chocaba en las, entonces las olas y todo eso es un, es un poder que existe. Quizás los científicos pueden decir, oh, y te pueden dar una respuesta. Es el viento que hace esto. Es el, es el viento, es la rotación de la tierra, bla, bla, bla. Pero en sí, ¿quién crea todo ese poder? Entonces, es por eso que yo no me considero una persona atea, porque sí creo y tengo en... Pero a lo mejor en su definición de, a lo mejor del, en tu definición de, de ateo a lo mejor no eres, pero en la definición de, de, de la actualidad, en lo que significa ser ateo, él a lo mejor es, él no ir a una congregación, no ir a una iglesia, no creer a lo mejor lo que todo, lo que un grupo hace, seguir una cierta rutina. Lo de la iglesia, lo de la iglesia no me gusta para nada, lo que es la doctrina. En todas, en todas las iglesias tiene, tienes que adoctrinarte para que seas parte de la iglesia, porque si no, o sea, no, 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 no sienten que eres parte de. Si tú nada más vas de vez en cuando, no eres un hermano, no eres una persona que en verdad se está entregando. Si tú vas siempre, incluso hasta cuando no hablan la iglesia, vas y te incas ahí, oh, es, es, es bueno. No, él en verdad quiere recibir el, o sea, siempre, no sé cómo se ve, se ve, es bien diferente. Pues porque eso es como algo que uno quiere ver, uno quiere ver, o sea, ese, ese es, quieres ver un grupo reunido, quieres ver gente cantando, quieres ver gente haciendo milagros o buscando un milagro, porque, porque como seres humanos, solo creemos cuando vemos. Como también un lío que se traen muy grandes de que si una persona, una, o no una persona, una mujer puede hablar en el, ¿se dice pulpito? Ajá. Enfrente del pulpito, enfrente de la gente, y están que no, que porque quién sabe qué, y que, y digo, pero ¿por qué no? O sea, o sea, ¿por qué no, una mujer no se puede parar enfrente del pulpito y hablar ante una congregación? Por eso, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Nada más porque Dios piensan que es un hombre. Queda que si Dios es el, es una creadora y no es un, no es un creador. Loco. Sí, o sea, ¿por qué no dejan que una mujer se, su va y hable, güey, o sea, no, no entiendo. Tiene todo, tiene. Te oyera, Mael, y te iba a decir como, como lo que dijo del, de la otra vez, lo del, lo del paraíso, cuando estuvo ella viendo eso. Y luego también, la película que vimos nosotros de la, en donde hacen como que, de la choza, ¿o cómo se llama? No, de la choza, no, la cabaña. La cabaña. Algo así. ¿En donde se pierde un niño? Ajá, donde, donde se muere la, la niña. Oh, sí. Ajá, pero no ves que supuestamente sale el que es Dios, es la negrita, es una negrita. Pero ahí es un, es un entendimiento también un poco literario porque, o sea, te están también dando a entender que en realidad no te puedes, si en verdad crees en Dios, no te puedes esperar que Dios se aparezca enfrente de ti, o sea, la, la presencia de Dios la vemos ante, ante la gratitud de otras personas hacia, hacia, no hacia nosotros, sino hacia, en nuestro entorno, ¿no? O sea, que, o sea, que son buenas ondas con las personas, que les hacen un bien sin estar esperando algo al cambio. Bueno, pero a Maely le, le gustó el tema, o sea, le gustó la movie y todo, lo que no le gustó fue eso. Por lo que te digo, te, te, te oí era Maely. Oh, que fue, ajá. Ajá, a ella. Que Dios es mujer. Ajá, no le gustó que, 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 que ese, ese era como el, pues sí, era, era el, que en la movie, y lo hicieran ver así, o sea, yo lo único que le dije, Maely, pero es una movie, acuérdate, o sea, pues yo solo le dije así, es una movie, y ella dijo, oh, sí, pero no, eso es lo que no me gustó. Y es que, está bien difícil todo ese, todo esa onda y todo ese entendimiento, porque imagínate, hay muchas de las iglesias que dicen, no, el pastor de aquí es un, una persona que tuvo problemas con las drogas, y no hay ningún problema, ¿verdad? Que las haya tenido, está bien. Pero, ¿por qué muchos de nosotros creemos más que si esta persona era una, un delincuente, que se metió a la, lo metieron a la prisión, ahí estudió la Biblia, sale y empieza. A predicar. A predicar. ¿Por qué la gente cree que ahí, él tiene una misión? ¿Por qué se le dice, oh, no, es que él cambió porque Dios tiene una misión para él? ¿Por qué se le, tú sabes algo de eso, ma, que, o, si has escuchado de eso, que dice, no, él, 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 él cambió porque Dios lo escogió para, para, y le dio una misión y él la tiene que descubrir. Yo, yo pienso que, para empezar, pues le están poniendo una carga, ¿no? Que la persona que, o sea, no, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera misión tiene. Bueno, pero es algo que él está escogiendo, o sea, porque él, él lo está haciendo, él lo está haciendo, nadie lo. Pero, ¿por qué, digo, por qué desameritan el de, por qué no dice, no, mira, ese hombre sí le echó ganas, se rehabilitó, y ahora mira qué bien se está portando, porque de lleno va, no, él cambió porque Dios tiene una misión para él. ¿Este también va con su creencia, si es su modo de creer, o nada más es así? Yo pienso que sí, es el modo de creer. Yo pienso. Sí, ¿no? Yo pienso. Ya ves, ¿no? Es algo que nosotros usemos. Sí. O sea, pues, ya ves, como yo se nos dije desde. No es de que esté criticando, ¿no? Pero, o sea, sí me, sí me, sí me saca de onda todos esos temas. Ajá. Y siempre, siempre nos van a sacar porque. Porque, pues, eso es algo difícil de entenderlo. Bien difícil. La verdad para mí, bro, a lo mejor de, 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 a lo mejor de que estoy de, o no de que estoy morro o algo así, pero, bro, siento que esa es una ignorancia súper, súper mal, bro. Así que, 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 que no tiene, tiene ningún trasfondo, nada más la gente no lo quiere ver y es una ignorancia que, que le cega los ojos y que la verdad no los quiere hacer ver. Y no tiene que ver ni con su, ni, ni, ni con el nivel de educación y nada de eso, sino que se, se, se cegan al querer tratar de ser parte de algo, bro. Y no, y siento que eso no tiene, como que, como que si le buscan justificación de cualquier cosa, lo mejor nada más para también ocultar esa ignorancia de decir, bro, eso, nadie tiene ningún propósito aquí en la vida, bro. La verdad. Pues si tenemos un, si tenemos un propósito, más no tenemos una. No, 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 pues si voy, voy así a como, como, tenemos un propósito de vida. No, pues si, un propósito de, de, de llegar a lo mejor a lo máximo, bro, pero, pero, pero no, nada está marcado para decir, oh. Volvemos a lo que decíamos al principio. Bien, amable. El punto es ese de que, de que dejan de vivir. Sí. Aquí el, aquí el, yo creo que la vida, pues Dios no las ha dado para vivirla y la gente que no la vive, ya sea por su religión, ya sea por el vicio, ya sea por sus malas ideas, ya sea por muchas cosas. Es como en un podcast que estaba, que, que me aventé, estaban en unos señores, estaban hablando de las carnitas de unos señores y este, y dijeron un ejemplo de lo que les molestaba y lo que no les molestaba, ¿no? Entonces dijo que uno de esos señores mencionó que en las mañanas a veces está el anuncio de que las carnitas se venden de, se empiezan a vender de, a partir de tal hora. Está abierto el negocio, pero no se pueden vender. Pero a pesar de que está el anuncio, la gente pasa y les, y les pregunta que si ya hay algo, que si ya están las carnitas. Y pues casi todo le dicen, no güey, pues no ves el, el letrero. Pero el señor dice que él no hace eso, que el señor, ese señor dice que él, dice pues siempre hay, o la mayoría de veces te sobran un poquito de, de carnitas, nada más les hace saber que si quiere que ahí tiene una, se las vas a calentar y, y se las vendes, hasta le echas más carne y se, o sea, se van a gusto, los atendiste. Y dice él más que nada para que, pues que te den el dinero y con ese persinarse, ¿no? Y, o sea, no, yo no creo en lo que es del persinarse y eso, pero sí entiendo lo que trata de, de, de decir. O sea, y sí entiendo eso de que independientemente de que tú seas creyente o no, o sea, es bueno recibir ese dinero a esas horas de la mañana porque pues con eso da las gracias, ¿no? Con eso sabes. Es como la patadita de la buena suerte. Ándale, así como se. Es como el buen día, empezar el buen día. Aunque es un, es un dicho como más o menos que se tiene que ver con la religión o lo que dijo tiene que ver con la religión, pero se escucha muy bien en la forma que lo dijo el señor y hasta a mí me gustó porque lo hizo ver así de una manera bien, bien chida y no se vio así como que, oh, bien católico y que bien persinado, ¿no? Nada más se vio que dijo, no, pues está bien recibir ese dinero en la mañana para persinarse y se me hizo muy, se me hizo muy, muy bien de la forma. Porque es un beneficio para los dos, ¿no? Porque ellos se llevan lo que, por lo que vinieron y él empieza su día. Y no tiene que esperarse hasta mediodía. Y él empieza su día bien. Y empezamos con el pie derecho. Sí, y no rechazas hasta tus primeros clientes, ¿no? Sí, claro. O no se van ellos con una mala experiencia de venir a ese negocio. Es como mi mamá que, que a veces ya tenía en la cafetería y en el, en la Universidad del Estado de Morelos, allá en México. Igual llegaban a veces los estudiantes antes de entrar a su clase, yo creo ya llegaban con hambre, y iban corriendo y pues no había, y pues sí, y yo decía, no, obvio, decía, no, pues todavía no hay, ¿no? Pero si mi mamá escuchaba y ella decía, ¿de qué la quieres? Porque ya se cuenta que en el negocio o en la cafetería se empezaba a hacer como de primero las que se vendían más, primero de queso, pollo y ya de ahí, pues las que seguían, ¿no? Entonces, pues preguntaba, ¿de qué la quieres? Y ya si él le decía a lo mejor de, de papas con chorizo, algo que no estaban haciendo, pues iba y le decía a ella, ¿hace estas? Y de una manera es que él salga y así se la daba. Bueno, es que eso es no dejar ir al cliente, o sea, y empezar como el día, ¿no? Y no se, y mi mamá a lo mejor no, pues no se persinaba. Jamás, jamás no se, no se persinó, pero o sea, si de algún modo pienso que. Yo creo que es la actitud. De algún modo tuvo la misma actitud que este señor que les cuenta las carnitas, ¿no? Sí, ajá. Yo pienso que en todo es la actitud. Sí. La actitud es lo principal antes, hasta aún de tu fe o de lo que tú creas, si, si tu actitud es lo contrario, pues de nada sirve. Sí. De nada sirve. Eso ya, ya igual ahorita ya también nos dimos cuenta que la actitud ante, ante toda este, ¿cómo se llama? La actitud es la mejor ante toda ocasión, ¿no? Perdón, en cualquier ocasión lo mejor es la actitud. Sí. Sí, en cualquier ocasión lo mejor es la actitud, porque pues hay veces que, jole, ¿no? Con las personas que, desviándome del tema un poquito, con las personas que a veces tienden, no, hombre, ahí poniéndolos un poquito acá al tanto en la gasolinería que está aquí cerca de la casa, les dije que las personas siempre estaban enojadas, porque me tocó un señor, bueno, del señor este ya es un poquito grande, es un poquito viejito, lo entiendo, ¿no? Pues ya está cansadón el don y todo eso, aunque sea gruñón, lo entiendo, pero hay como unas muchachas también, no, hombre, todo el tiempo están bien enojadas y estaban ahí siempre como con gestos, y hay un día que le digo, oye, ¿por qué todas las personas que trabajan aquí están siempre enojadas? Siempre que les pregunta a uno algo, como que están enojadas, le digo, y hasta me da miedo preguntarle si me pueden vender gas propano, porque como tienen que salir y despacharte allá afuera, y dice, la chava le dio tanta pena que dijo, ay, yo apenas empecé a trabajar aquí. Echó la vieja confiable, ¿no? Apenas acabo de empezar. Pero pues yo creo que eso, eso también nos sirve para que nosotros tengamos una mejor actitud, para que tengamos, para que hagamos cambios, esas pues son enseñanzas de vida si uno las toma, si las quieres tomar para bien, y si no le das importancia, pues también, por eso la gente se acostumbra a no saludar, a no hablar, a no socializar, pero bueno, volvemos a lo mismo, si empezamos con una buena actitud, pues tenemos, se nos hace un día menos pesado. Sí. Bueno, pues estuvo chido, ¿no? Aquí el... ¿Ves? Es que por eso con mi mamá, la verdad ni siquiera pude haber pensado en un tema, porque está difícil. Va, va, va. Y pues, ya ves, antes de acabar el podcast, porque ya llegamos a la hora, a la hora cinco, este, yo tenía unas cuantas preguntas más, ya ves, yo soy el jovenazo aquí de la familia, así que traía unas preguntas más relevantes, y totalmente cambiando el tema de la religión, porque yo no traía nada que ver con la religión, este, y todo, y todo, y todo, no, pero, pero digo, porque se fue dando, y pues entramos un tema que, pues, ya, so, so, cambiando de ese tema, pero como mi mamá también, este, lo dijo, que la religión es como la, la política, este, y, ah, ahorita en, en, son, son tres puntos que a lo mejor quiero tocar, son, y, y, y quiero escuchar la, la opinión de mi mamá, por, pues, pues, ella a lo mejor cuando estuvo en nuestra edad era otros tiempos, eran otras ideas y ese pedo, son a lo mejor, y yéndonos a la actualidad y a lo mejor con la de la política, este, hace unos días me, me comentó Brenda que va a haber, ah, que estaban haciendo como una petición para ir en contra de una, de una ley que les iba a empezar a enseñar a los niños de, creo que desde el kinder, de la, de educación sexual, pero no nada más lo que es de como de, oh, estas, de, este, como en cualquier otra, como a lo mejor la educación sexual que nos dieron a nosotros dos, o a lo mejor así que, que decía, no, estas, estas son los genitales de, de un hombre, estos son los genitales de, de una mujer, o algo así, como, como dando la diferencia, si no, ahora ya van a ser más, más, este, con, como, con más detalles a, a, a base de lo que está pasando hoy en día con eso de, de la inclusión de, que a lo mejor de, de géneros y todo eso que está pasando, ¿tú qué piensas en eso? Que ahora los niños ya se les quiere enseñar a una temprana edad lo de, lo de un, lo de la, sexualidad, ajá, lo de la sexualidad o la salud en la sexualidad, porque, pues, al, pues, ya ves, a mí me lo, me, 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 a lo mejor me dieron esa, esa plática en la escuela cuando yo estaba en la, en la middle school, que es en la primaria o algo así, en la secundaria, en la secundaria, so, pero, pero fue en los primeros años de, de, de la secundaria y fue algo que, que nos dividieron a los dos, que los hombres por aquí y las mujeres por allá, so, tú, 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 tú qué piensas en ese, en, de, de eso, o, 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 y si no, o a lo mejor es la primera vez que lo escuchas y ese, so. Bueno, es la primera vez que lo escucho, pero sí lo creo, porque la verdad yo no entiendo por qué los congresistas o por qué la gente que decide o qué hace eso, aprueban cosas tan ilógicas, cosas tan irracionales, ¿no? Como, como todo eso que dicen de, de que ahora va a haber sexo femenino masculino o el otro sexo o el otro. O el que elijas. El que tú elijas, o sea, eso es tan ilógico, a mí se me hace tan ilógico, ¿eh? O sea, por eso sí creo que, que, que puede pasar o que le estén viendo eso, pero se me hace totalmente, inadecuado, porque vamos a las caricaturas que vemos ahora, todas las caricaturas son, pues de caricaturas no tienen nada, o sea, no, no tienen nada. Eso cambió, ¿no? Todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. La verdad a mí me parece increíble porque, pues, ¿qué nos pasa como personas, como sociedad? Porque la sociedad es la que hace los cambios y la que permite los cambios. Claro. La culpa no es de nadie más de nosotros que aceptamos esos cambios porque yo creo que todo eso, esa libertad de expresión es buena. Ha sido buena, debería de ser para cosas buenas, pero le damos solo importancia a cosas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser. Claro, claro. Y sí, ese es también como mi conflicto del decir, a lo mejor sí, sí puede haber esa educación sexual, pero hasta un cierto punto porque es como, siento que que los papás de acuerdo a sus creencias o a lo que ellos quieren que su hijo sepa, a lo mejor es lo que ellos lo quieren educar en o darles la influencia a lo que ellos piensen que es lo correcto y después de ahí en fuera por eso está el mundo para que cualquier individuo se va en... Brother, porque a nadie nos... A mí personalmente estoy hablando por mí mismo, nadie me dijo como de las drogas que había allá afuera, pero pues llegas al mundo real y te enfrentas con todo lo que hay en el mundo y llegas a un punto donde es este... Tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir eso, lo que tú sientes que es lo... Pues como fuimos que al principio también lo bueno y lo malo, ¿no? Eso siento que está bien que haya una educación sexual, pero siento que a lo mejor a esa temprana edad no tiene ni siquiera nada que ver porque los niños a esa edad no creo que estén pensando en su sexualidad o algo así. Bueno, esa es mi creencia, ¿tú qué piensas 5R antes de que de que nos alarguemos un poquito más aquí? Pues no sé no sé en lo que lo que sea su este... ¿El punto? Lo que... No, lo que vaya lo que vayan a a enseñar con la de... Ya, yo... O pues de lo que me platicó mi vieja fue porque una iglesia llevó una petición al trabajo para que la gente que estuviera en contra firmara en contra de esa ley de que le iban a enseñar a los niños de... Pues ya ves, de no nada más los genitales o algo así de los aparatos reproductivos de... De hombres o mujeres O sea, lo que es ciencias naturales ciencias naturales sino también si van a ir con lo de una... una educación homosexual de diferentes tipos de... de... este... de experiencias que puedes tener no nada más lo... lo... Pero es que si que lo aprueben ya lo están haciendo lo están haciendo en todos los programas en todas las películas en los videos tiene que salir una persona o una mujer así allá o sea... Sí. ¿Por qué están esperando a probarlo? Pues sí, la verdad no entiendo lo que... lo que en verdad quiere enseñar su educación sexual no puedo... la neta no puedo entender pero pienso que de... de cualquier forma es para... no creo que... si lo que quieren... si lo que quieren evitar es que tengamos una mejor educación sexual pienso que poniendo esa educación sexual en la escuela no va a ser... Va a ser... No va a ser... Es lo contrario. Sí, va a ser lo contrario. Sí, yo creo que sí. Bueno, y cambiando de tema también algo actual también el movimiento que a lo mejor también se obtuvo a lo mejor ese movimiento de revolución en México y que a lo mejor hay de ser revolucionario y de ir en contra del gobierno aquí se acaba de formar unas protestas al gobierno de lo que se hizo llamar como Black Lives Matter de lo que es este... las vidas negras también importan ¿no? Es una traducción literal de ese movimiento que pelea por los derechos del hombre afroamericano se podría decir este... ¿qué piensas sobre eso? Al ser que nosotros vivimos en una de las de las a lo mejor cerca de las ciudades que tuvo a lo mejor vandalismo y que las destrozaron ¿qué opinas sobre eso? mamá ¿crees que su... ya ves nosotros ahí en México eran como los zapatistas y eso de que era algo en contra de aquí se formó algo que es en contra de es bien diferente porque has de cuenta que lo de los zapatistas pues tiene mucho ¿no? tiene raíces muy muy desde hace mucho tiempo o sea sus raíces son muy profundas es algo se podría decir que es una subcultura lo de Black Lives Matter no eso es nada más algo que que me imagino que el mismo gobierno este financió para que se hiciese la campaña creo que creo que le empezó una una un estudiante en un colegio ¿qué? fue un grupo ¿el grupo Black Lives Matter? le empezó una una muchacha en un colegio y de ahí se explotó sí pero tuvo que tener tuvo que tener alguien que lo que lo aprobara que lo apoyara que lo financiara no pero ahí voy pero pero ya ves que que no nada más ahorita el como como la raza negra ha peleado por un cierto derecho digo como como que es una lucha de 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 hace mucho tiempo de desde los esclavos hasta ahorita que están peleando por un cierto tipo de derechos no le estoy comparando directamente así que digo que es es un reflejo de los dos digo un un movimiento que está peleando en contra de algo ahí es donde yo no entiendo por qué meten lo de que Black Lives Matter si deberían de meter simplemente que hubiera justicia justicia no como se dice por igual que hubiera justicia por igual para para todos pues sí o sea que no se pasara de lanza la policía independientemente de qué color de piel seas o sea ya pero pero pues a lo mejor sin viendo en la superficie de a lo mejor de lo que es de Black Lives Matter como como a lo mejor que tú qué opinas sobre eso no pienso que la verdad es algo nada más sin ver lo que es ese movimiento de pelear por un cierto tipo de derecho no pienso que 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 la que la gente de color piense que o tenga que estar pidiendo algún algún derecho cuando en realidad pues tienen todos los derechos o sea no no veo que no tengan un derecho que no tengamos que no tengan otro pero es que creo no están peleando por derechos están peleando este se empezó por por la como los de que ese abuso de de pues a lo que iba de igualdad no igualdad están peleando por igualdad pues pienso que ahorita la verdad o no sé no 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 yo creo que es más no igualdad en general sino un trato de igualdad yo pienso que como eso como lo de las feminazis perdón como el de eso lo de las ya te metiste en el otro tema ahora ella pienso que es algo que igual viene algo financiado por el gobierno y que es o sea que no tiene mucha mucha estructura muy buena ante a cualquier raza o sea no es algo que le beneficio le le perjudique la verdad a mi parecer yo lo único lo único que opino es de que van a surgir más ideas locas más propuestas locas y y pues nosotros o ustedes que están por tener más hijos por tener las nuevas generaciones yo creo que lo que tienen que hacer es ser como imparciales no o sea ser como seguir llevando lo que hasta el momento tenemos lo que creemos lo que hacemos porque pues si te pones como de un lado o del otro es solamente fomentar algo sin base porque no se tiene una base se pelean por derechos cuando a veces la gente hace lo que no debes hacer y si uno no quiere tener problemas pues tiene uno que hacer las cosas bien sí 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 claro y y pues su última opinión lo sugerió de lo de la el movimiento del del ¿cómo se llama? del del pañuelito verde el este sí no eso es lo que ocupa el este no sí pero del este no va a entender bro ¿cómo se llaman ellas? del las feminazis pues no no son tampoco eso bro este del del movimiento a derechos sobre sobre la mujer mamá ¿tú qué opinas sobre eso? porque ya ves al al principio en una en una revolución industrial aquí en los Estados Unidos ese movimiento fue un movimiento que cambió no nada más como como se dice una revolución industrial y que cambió en ese en ese punto que que a lo mejor hubiera más trabajos para todos en igualdad en yo antes creía que ibas a yo antes creía que teníamos que éramos iguales o sea yo siempre eso creía a mí me tocó ver cuando empecé a trabajar en en la papa que a las mujeres nos pagan menos que a los hombres y yo no sabía eso yo me enteré aquí y hace cinco años cuando empecé a trabajar o sea yo no pero es que desgraciadamente te enteraste el que le pagan más a los hombres pero no te enteraste del por qué ¿verdad? no no me enteré del por qué simplemente yo vi la diferencia entre o sea y ya supe pero viste la diferencia en en un en unas personas que tenían el mismo puesto o nada más en diferentes no porque a los hombres allí fue y me lo dijeron no es que a los hombres se les paga más que a las mujeres entonces yo dije bueno por un lado lo entiendo porque no tienes el trabajo tan pesado que a los hombres los ponen a hacer pues porque aunque aunque las mujeres queramos sentirnos igual de fuertes no todas las mujeres tenemos la misma fuerza que la puede tener un hombre o sea siempre va a haber esa diferencia y yo no entiendo eso del feminismo y todo eso porque las primeras feministas si sufrieron porque se tuvieron que poner un pantalón no no hecho para una mujer ya que tocaste ese tema de las primeras feministas yo pienso que ellas en verdad estaban peleando por algo por un derecho que en verdad no tenían ahorita no hay nada de verdad no hay mucho que pelear o en realidad nada nada que pelear pienso que tienen los los mismos de verdad tienen los mismos derechos incluso pienso que hasta no sé no sé hasta dónde quieren quieren llegar con el de que con el decir oh nos están matando porque somos somos mujeres nada más nos matan porque somos vulnerables porque somos porque somos más débiles incluso ellas hacen más débil a las mujeres o sea porque están hablando ellas mismas o nos matan porque somos débiles ellas mismas están haciendo débiles no sé cómo no no entiendo la verdad no le veo lógica es como te dije te dije antes es que solamente agarramos lo que nos conviene la gente agarra lo que le conviene de cada cosa de cada cosa que inventan de cada cosa que sacan solo lo que les conviene comparando lo 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 que dijo lo que mencionamos de de el de un movimiento para los derechos hacia la mujer de de hace tiempo a lo que está pasando hoy cuál es tu qué ves danos uno lo que sea un algo bueno o algo malo de lo que sepas porque sé que a lo mejor no estás tampoco tan que tampoco yo estoy tampoco tan involucrado en este pedo pero pero quiero te hice estas preguntas nada más para ver como en lo polémico o eso pero porque pues por supuesto eres mayor que nosotros solo quiero ver como tu punto de vista en lo que está pasando ahorita en el mundo y lo que a lo mejor pasó cuando tú estabas creciendo mira lo que pasa es que yo soy todavía como de las mujeres sedentarias o sea yo solo me dedico a trabajar a hacer mis actividades cuando yo tenía la edad de ustedes no sabía absolutamente nada de la vida nada lo que se dice nada yo no sabía ni de modas ni de música ni de ni de nada le doy gracias a dios ahora de que no me quedé en esa época que no los cría ustedes con las mismas malas ideas como que tú misma no te estancaste nada en eso ajá porque pues yo entendía eso o sea que la vida era para vivirla que la vida era para disfrutarlo que la vida era para hacer para no quedarte allí porque yo todavía crecí en el tiempo que las mujeres no debían de ir a la escuela que porque nada más son para para los para tener hijos a mí me dijo mi mamá para qué vas a estudiar si nada más vas a tener hijos y si tuve hijos o sea cuatro hijos así a lo que voy es de que en ese tiempo quizás todavía tenían algo que pelear bro ahorita la verdad volteamos a nuestro alrededor y que o sea que que más quieren o sea que en realidad que otro derecho quieren que se les otorgue el que pues la just sí o sea porque y sin embargo pues a mí me tocó vivir muchas cosas buenas y malas porque pues también ya ves yo tuve a Obed siendo no casada como madre soltera una de las primerititas yo creo en esas épocas cuando las la mujer la mal visto que no estuviera casada que que tuviera un hijo cuando ahora no importa o sea no importa eso es algo que ya tuvimos ese derecho ¿no? pero yo creo que la gente entre más pelee por derechos creo que está dejando en la verdad la esencia de su vida porque está buscando cosas inciertas cosas pues que a lo mejor un día vamos a decir se van a probar porque así está ahorita todo se está probando lo que no se debería yo la verdad con todos esos con todas esas de manifestaciones y con todo ese todos esos puntos de vista pienso que el gobierno ahí es como me doy cuenta que nos hace como quiere o sea pone a un grupo de personas y otro grupo de personas más grande lo sigue porque se les hace chingón lo que están haciendo y y pum se crea el movimiento y le ponen como le quieran poner pienso que al final de cuentas somos somos borreguitos que nos dejamos llevar por como nos quiere como nos quiere mantener el gobierno o sea nadie somos como todas las modas no alguien se pone algo y después les gustó y después todo se empieza como ese pinche cortadito que todos andan poniendo así de que se dicen tacuaches o quien sabe como chingados se digan pero antes antes te decían tlacuache y te ofendían que me ha de haber querido decir ahora te dicen tacuaches dicen porque es algo chingón no mames pero pues ahorita ya no va a haber nada nuevo todo ya ha pasado todo ya ha pasado ya ves las modas ahorita ya están empezando los pantalones acampanados eso algo que ya pasó las faldas largas las faldas cortas las faldas esponjadas los vestidos entallados ya ves a mí me ha tocado vivir muchas cosas acuérdate yo nunca había usado pantalón el primer pantalón que usé fue el tuyo orden y pues y pues con eso yo creo que a lo mejor mi punto de vista yo creo que cualquier grupo de lo que sea tiene un punto a lo mejor a favor pero cuando se va a un extremo con exceso como dijimos como con las drogas con la religión como con todo ya pierde todo su esencia y se va al carajo y ya no hace nada de lo que era su propósito al principio ni nada que es porque a alguien le están pagando para si claro ya es una rutina como dice Hernán y ahí ya es cuando se involucra que otro poder afuera del del grupo que en verdad lo hizo y antes de que cerremos porque ya ya nos alargamos pero este es un episodio super VIP así que pues nos pues me quise alargar un poquito más y traje esto mamá mira traje una pues para lo que nos estén escuchando es como un cartón de leche y también va en corde como lo que te quiero preguntar como porque esta es una es una caja como de leche pero es agua es este agua en en un que es cartón tetrapak o algo así se podría decir si no es agua embotellada es agua encartonada es agua encartonada Simón esto mira esto es algo a lo mejor algo algo nuevo que yo vi en la tienda y que dije es algo que a lo mejor mi mamá nunca lo ha visto y que yo nunca lo había visto no lo había visto solo quise traer para que me des tu opinión a lo mejor en cómo a lo mejor rápido si te quieres extender está bien pero cómo era el 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 mundo se podría decir pues lo podemos resumir el mundo cuando tú estabas cuando no sé cuando estabas creciendo bueno si me hubiera tocado un cartoncito de esos lo hubiera conservado hasta el día de hoy porque a mí me tocó el tiempo en el que teníamos que acarrear el agua acarrearla de distancias bastante lejos que cuando yo llegaba a la casa ya sentía que estaba sin cuello a tu tío José Ángel sin espalda porque él cargaba con un palo atravesado aquí en los hombros que era un aguantador y con un lazo y por cada lado una cubeta de esas de 20 litros ok que el otro día que nos acordamos de eso él dijo con razón yo no crecí le dije yo creo que sí yo tampoco y pues sí porque a nosotros nos tocó otro tiempo no había agua embotellada no había leche embotellada no había nada de eso no había bolsas para la comida todos nos los daban en cucuruchos de periódico hasta huevos allí te los daban los frijoles todas las cosas y en resumen en resumen les tocó lo bueno no había tanta contaminación exactamente y les tocó la buena calidad de todo lo que fuera de todo de cualquier producto pero para conseguir todo tenían que trabajar eso era lo lo que a lo mejor les dejó esa enseñanza desgraciadamente pienso que eso es lo que nos 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 descompuso más al ser humano que todos lo pusieron al alcance de la mano y nos nos hicieron bien huevones dice dice el Carlos Vallarta que que se pasó de lanza el cabrón que inventó el popote dice güey es tan difícil agarrar tomar el vaso llevarlo del punto A que es la mesa al punto B que es tu boca es tan difícil que un cabrón diseñó un pinche popote para que te pudieras llevar el líquido que está en él el punto entremedio de los dos si somos tan tan huevones nos hacen toda esta tecnología y todo esto nos hace tan tan demasiado tan flojos en vez de que lo ocupemos para lo mejor y para exprimirlo y sacarle todo el jugo y a beneficio de nosotros a veces nada más nos ahuevamos pero ustedes sigan como van gracias echándole ganas echándole ganas yo les no les dije al principio pero le dije a Toño antes de empezar a mí me preguntaron ¿qué está haciendo Toño? ¿qué están haciendo con eso? ¿es un DJ? no sé que sea solo sé que están haciendo lo que quieren lo que les gusta hacer y yo estoy de acuerdo con ellos y ya les dije que si los que trabajaron con Eugenio Derbez se hicieron famosos ¿por qué ustedes no? estamos igual de tartamudos no importa ya viste tartamudos y salí y triunfaron hicieron videos y claro es de que echenle ganas hijos muchísimas gracias mami la verdad muchas gracias por darte el tiempo de venir aquí al Cuarto Verde y darnos la oportunidad de grabar algo contigo que cuando empezaste ya ves dijiste que estabas súper nerviosa y espero que ahorita ya al finalizar esta grabación ya te sientas más más este cómoda y que a lo mejor nos aceptes una segunda invitación porque esta conversación se puede extender ya ves ahorita nada más tocamos a lo mejor un tema de religión y nos extendimos en eso y no era nada planeado lo yo lo pude conectar con las pocas preguntas que yo traía y que le quería hacer a mi mamá para ver sus diferentes puntos de vista y pues se dio la conversación como siempre se da aquí en el Cuarto Verde y pues la verdad mami muchísimas gracias I love you with all my heart y esperemos que que nos acompañes otra vez más madre pues muchas gracias por seguir compartiendo nuestras locuras con nosotros la verdad gracias por integrarte y ser parte del Grupo Verde gracias por compartirnos unas muchas palabras aquí en estos micrófonos como les como les digo a todos independientemente de que llegue a otros oídos con que lleguen nuestros oídos es lo que es lo que importa nos damos por muy bien servidos con que nos hayas regalado todas esas palabras y pues me despido de ti mami pues que gracias en verdad gracias gracias por por darnos este tiempo y pues ya que hoy compartimos este micrófono este quisiera compartir unas cosas que vi que compartiste en tu Facebook que se me hicieron bien chidas es Rosa García Rosa dale dale Rosa García por si la quieren seguir en Facebook ese es su nombre que usa ahí en Facebook antes antes de que empieces cerramos con que es una un dos dos cosas con esas cerramos con esas cerramos ok mi gente vamos aquí con unas con unas palabritas de 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 las redes sociales de mi mamá Rosa así que este esto fue el cuarto verde en el canal de Elmerrapengames mi nombre es Antonio nuestra invitada de hoy mi mamá Rosa García y 5CRA como siempre si gente como les decía esto fue algo que encontré en el en algo que mi mamá compartió en su en su Facebook y una de las cosas que me llamó mucho la atención es esta que dice hay más o menos así dice hay tres tipos de juicios el de la gente el del corazón y el de la conciencia hay que ignorar el primero aprender del segundo y escuchar siempre el tercero está súper entendible está bien chingón la verdad me me gustó mucho me llamó mucho la atención y quise compartirlo con ustedes a lo mejor este este si ustedes lo leen lo van a entender más chingón ustedes saben estamos practicando la lectura en estos tiempos pero ese no fue el único también encontré este está bien facilito este y bien facilito pocas palabras y pero wow dice que el tiempo y la salud son dos cosas que no apreciamos hasta que se agotan mi gente hay que cuidarnos hay que echarle ganas y a cada día cada noche hay que agradecer por todo lo mucho que tenemos y pues más otra vez muchas gracias por compartir esta hora con nosotros de podcast mi gente esto fue el cuarto verde ya saben el 5 C.R.A. en la casa cuarto verde cuarto verde de podcast y nos estamos viendo bye 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 hasta la próxima gente bye bye